Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy vamos a reaccionar al octavo capítulo de Lycoris Recoil ¿Y qué les digo? La verdad es que estoy muy asustado porque como quizás ya ustedes sepan Y bueno, ya se intuía desde el inicio realmente Es muy probable que este anime no tenga un final feliz O por lo menos, muy feliz que digamos Ya que, como nos han dicho, sabemos que Chiseto parece tener un tiempo limitado debido a su corazón artificial Y además sabemos que si viene un gran ataque o un gran evento o algo a gran escala que va a ser Majima Y parece que apunta a esta nueva torre Pero bueno, obviamente todo esto me tiene muy preocupado Además de que todavía hay muchos misterios por resolver realmente Así que, pues no sé si este capítulo nos diga algo, pero pues no sé qué esperar Pero bueno, antes de entrar al capítulo, como siempre, antes quería tomarme un tiempo para agradecer a todos los suscriptores del canal Ya estamos muy muy cerca de los mil suscriptores Y como sabrán, al sobrepasar esta meta se vendrán algunas sorpresas Y si quieren saber más detalles acerca de esto, hice un video y lo pueden ir a ver con la tarjetita que va a estar apareciendo por aquí Además de que en los próximos días también estaré haciendo anuncios a través de mis redes sociales Y obviamente aquí en YouTube también También quería hacerles saber que por hoy sábado y mañana domingo estaré dejando aquí en la descripción de los videos El enlace para el acceso al canal de Discord de la comunidad Ya que como pude estar viendo un poco del feedback de ustedes Parece que no les gustó mucho la dinámica que había hecho anteriormente Así que como digo estará solo hasta el día de mañana domingo Así que ya saben, si quieren formar parte del Discord de la comunidad pueden hacerlo con el enlace que va a estar ahí abajo Y bueno, ya volviendo al video también quería agradecer a los suscriptores de la semana Como siempre los nuevos suscriptores van a estar apareciendo por aquí Así que muchísimas gracias y bienvenidos a esta comunidad Y como no, también agradecer a los comentarios del video pasado que en este caso fue el séptimo capítulo de Lycoris Esos comentarios también van a estar apareciendo aquí abajo como siempre Y si quieren ir a ver ese capítulo que estuvo muy muy bueno lo pueden hacer con la tarjetita que va a estar apareciendo aquí ahora Y ya finalmente antes de entrar al video como siempre también pedirles que me dejen un comentario y un like en este video Se suscriban si no están suscritos y me ayuden compartiendo el video porque saben que todo esto me ayuda muchísimo a crecer Y ahora sí, vamos a la reacción Empezamos con Shinji, por supuesto Ahí va de nuevo con el talento divino Hablan mucho sobre temas de Dios y perfección Sería bueno que... o sea, saber más de eso, ¿no? Uy, no, ya la están trajeteando a Chisato Ay, ¿por qué toda Chisato? Jugar a la casita, dice Y ahí está Chisato, como siempre Lo que le sobra es Mizuki, ok Ok, todos quieren Ya se quería ir antes de hacerlos Ahora Ah, se está yendo la quiebra, el local Pobre Chisato, la están culpando de todo Taki Namodo Otro día, otro dólar Nadie del trabajo Pobrecitos Ah, ellos tienen que pagar a los que arreglan todo Yo pensé que lo pagan las licores mismo Que mala Para Chisato Para que no gaste balas No la va a dejar disparar Porque sale caro, supongo Y si hay números rojos Por lo menos eso entendí Me encantan las animaciones que salen de Takina Otra vez No, pero a ver, Takina está a modo dios ¿Qué pasó aquí? Todo lo que es el desarrollo del personaje, ¿no? Antes ni le hubiera importado, creo ¿Una bomba? ¿En serio lo voy a volver a intentar? Obviamente no la tiene ni una Qué iluso Oye, la quiso matar Con tales no apagar Si se ponen a pensarlo Eso es lo que intentó hacer Ah, era táctica para curar, ya entendí Dinero, dinero Oh, Takina elogiando a Chisato Yo no probaría eso Lo quería decir Es que sí parece Parece el emoji Solo que como más También No te puedo creer esto Alguien la detenga Lo están sirviendo ¿What? Todo se lo está pidiendo No, no, no A ver, están haciendo Es en serio Pero ¿Quién honestamente ve eso y dice Quiero uno? No sé Parece que está bueno Chisato Para variar Para variar Poder trabajar de la loli No quiero decir su nombre ni su edad Le encantaron los cumplidos Bueno, para variar están trabajando Porque generalmente están sentados ahí ¿Quién era Yamagishi? Ah, ya me acuerdo La doctora esta La verdad sí Oh, no te creo que se haya podido infiltrar ahí No puedo creer que no sospechen Esto me huele muy mal ¿Qué están haciendo? Agradecido con el de arriba por esto ¿Qué es este tremendo regalo? Pero no son niños No entiendo que están haciendo Ahora están haciendo cosplay Bueno, está muy pasada Se ve tan tierna Chisato La tienen trabajando Chisato demasiado Pobrecita Pero está haciendo dinero Wow Ya con eso ya no pueden estar con malos números Una bolsa gigante de dinero Si se lo merece Qué mala novia Takina ¿Cómo no le va a dar regalos? ¿Cómo es que llévense lo que le pasa? Ay no Chisato Supongo que le va bien Pero no mostraron Entendería que se compró eso Está feliz Mira tú ya no tienen que lavar platos En serio Uy, era barato No sé Suena que explotes Oye pero Takina es la mejor gerente del mundo ¿Dónde está? ¿Kurumi? Se equivocó como Licorice Tiene que haber estudiado de administración En serio Quieren invertir Mira tú El sonido El sonido En serio No me gusta la idea que vaya sola Ojalá que la acompañe No me gusta esto Como yo Me preocupa esto Ay no me di cuenta de tener un informe de Chisato No Ella se enteró Pobrecita Su carita Al fin Oye si con eso han hecho dinero Ya cuál es el punto igual Pobrecita Como que Chisato Es por eso le dije que quería dropear esto Ya huele mal Pero está en casa Solo no quiso ir Ya le dije que tenía que dropear esto Por lo menos está aquí en esta bonita ¿Cómo la encontró? O sea ¿Cómo llegaron a esa situación? No me gusta nada esto La verdad Para matarte La puedo haber matado ahí ¿No? ¿Cómo sabe eso? Es verdad No No creo que se lo hayan dicho ¿No? ¿Deés volar a Maí? Eh 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 Creo que esto me está gustando menos ¿Qué está pasando? A ver Chisato Es una chica pedida Ya tiene novia Vamos respetando Sí, ¿qué quiere? Ya ni sé qué le está apuntando Obvio casi la mata Y casi la mata Y él Bueno, si van a hablar del pasado No me quejo ¿Qué es el padre? ¿Ese es Majima? Está vendado Tiene un súper oído Eso es lo que él tiene Es una especie de Daredevil, ¿no? Sí Puede escuchar todo, se hace el mapa visual Pero entonces, ¿él no ve para nada? O si ve y aparte tiene el oído, esa es mi pregunta aquí Porque ahorita no se los cubre Chisato O Mika No, Chisato Por las balas Lo que me sorprende, yo pensé que aquí está disparando a matar Pero sí está usando sus balas especiales No está matando Está rotísimo, pues ¿Qué es eso? Wow, los ojos Ahí también le ganó Está rotísimo, Chisato Ok, imagino que este es el motivo de la explosión de la torre Lo raro es que Chisato no está matando, pero está fría Muy diferente a lo que ya es No reacciona a nada Igual quedan dudas, a pesar de haber visto eso ¿Por qué? Tengo que verlo como una de las calles de la tortera ¿Por qué? 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 Que se le ve muy diferente, a pesar de que no haya matado. De ese instituto tampoco sabemos mucho. Aunque se nota que Paz no quieren. Eso está claro. Y Yoshi tampoco es que sea una buena persona. ¿Qué prefiero decirle a Shinji? Yoshi-san. ¿Eso es de Aran? No tiene que ver. ¿Estás con Aran? No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Sí, me molesta. Son muy iguales en ciertas cosas. Me molesta. Ya veo a la gente shippeando esto. No es verdad. Lo siento a mí. No sé si se lo han hecho. A mí me molesta. ¿Has ido? Mi querido. Sí. Sigue teniendo un gran oído Y pero se va a encontrar Le acaba de basurear a Takina, what? A ver, Takina es muy habilidosa No esperes que puedas hacerlo así de fácil Creo que va siendo hora de que Mika escupa la verdad Mirenlo, se da la vuelta Tu novio Bueno, amigo no es Pero novios tampoco así sean Oficialmente Se puso retoxica Y lo dicen que no son novios, si Si, ya va siendo hora de que vivan juntas, no? No les digo que no, ojito, ojito Esta pensativa afuera Si, miren la mirada No es que no es un 10, ¿no? Si 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 Lo he recibido Osea que tiene algo especial Si... Es importante No me agrada que ese tipo sea importante para ella El peor aún sabiendo como es Ah, es de las bolsitas que tenían Osea, lo hizo muy bien No, son demasiado lindas estas dos Mira, se sonrojo Ah, no, pero no es que no vaya ¿En serio? Cosas curiosas, no? No, no, no se buscan ¡Jajaja! ¡Dali crece la tarea de radio! A ver Pero más parece como que solo es para examinar cómo está. Bueno, solo le saco sangre, ¿no? Eso es sacable de contexto. Ya decía yo que ese tipo no puede traer paz. Ay, no, ¿qué le van a hacer? Yo les dije, yo les dije que quería dropear esto. ¿Por qué le brilla? No le contestó, ¿será que...? Ella dijo que le iba a ir a buscar. Por favor. Qué buena novia. No me preocupa, o sea, sea lo que sea que le van a hacer hechizato, no lo van a hacer a tiempo. No voy a pesar, ¿no? No me gusta eso. Este tipo es un desgraciado, en serio. Junté sus motivaciones. Y bueno, esto ha sido todo por mi reacción al octavo capítulo del Licorice Recoil. Y la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar porque la cosa estuvo extraña. Difícil. En general podemos decir que el capítulo se dividió en una mitad, en algo muy bonito, llevadero, entre Takina tratando de administrar las finanzas del local y todas las diferentes cosas que hicieron, las cuales obviamente trajeron buenos momentos, como hechizato ya vimos paradas sobre sus manos. Agradecido por ese momento, ¿ah? También luego las vimos disfrazadas para Halloween, haciendo eventos para niños, ayudando a clientes, detonando bombas, o sea, eso podemos decir que todo eso fue la parte bonita del capítulo. Además de las interacciones entre Takina tratando de cuidar a Chisato y asegurándose de que ella vaya a estar bien. Porque luego entramos a lo otro, lo cual sería ya cuando aparece Majima y obviamente entra en la guarida de Chisato. Incluso la tenía apuntada con un arma y ahí es donde se me hace un poco extraño esto, porque más que cualquier otra cosa yo pensé que a lo mejor la quería llevar a algún lado, quería sacar la información importante acerca de algo o algo por ese estilo. Me dio la impresión de que fue ahí más para entenderla, para conocer a Chisato realmente. Además de preguntarle también si es que lo recordaba a él, lo cual ni de cerca. Pero sí, eso se me hizo un poco raro porque no es algo que esperaba que él haga. Y bueno, obvio tiene sentido por lo que dicen de que ellos se parecen mucho, obviamente que son polos opuestos. Pero yo creo que él tiene que saber que Chisato obviamente es una mujer comprometida ya con Takina. Así que nada de shipeos, aquí no vamos a aguantar esos shipeos con Majima, ¿qué pasó? Bueno, pero ya dejando también eso de lado, que bueno, fue extraño pero no tan malo realmente. Lo feo del capítulo y como les digo, o sea, esto de que durmieron a Chisato y ahora le están haciendo algo extraño con su corazón. No sé, se puede prestar para muchas cosas. No sé realmente qué es lo que están buscando porque no sé cuáles son las capacidades de su corazón. Sabemos que ese corazón artificial es lo que probablemente le da sus habilidades y por lo cual está tan como desarrollada frente a otras Lycoris. Pero lo que voy es que no sé qué podrían alterar, no sé si por ejemplo la pueden llegar a controlar a Chisato mediante ese corazón. Por decir de alguna manera será una especie de robot que sete sus órdenes o si simplemente la están haciendo más débil. O sea, realmente no sé qué esperar mucho de esto pero obviamente no es nada, nada bueno. Y por supuesto me tiene muy, muy preocupado y la verdad que cada capítulo es peor y ya no quiero ver. Pero bueno, en general fue un capítulo que me gustó, estuvo interesante, nos sigue dejando misterios a pesar de aclararnos otras cosas y también nos llena de muchas, muchas preocupaciones. Así que ahora me estoy preguntando qué tal les pareció este capítulo y esta vez me interesa saber cuáles son sus teorías acerca de lo que le están haciendo a Chisato en el final del capítulo. Me gustaría muchísimo leer, saber qué es lo que piensan que va a pasar con Chisato, así que como siempre déjenmelo aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y ahora sí dicho esto estaríamos llegando al final del video, como siempre espero que les haya gustado mucho y si fue así por favor no olviden dejarme un like y suscribirse. Y ahora sí dicho esto me despido, Fuanza out.